¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy hemos hecho una partida en Arena 2 con Izan. Bueno, aquí os lo dejo. Adiós. Ok. ¡No! No, no. Vamos a ir a la puerta. Vamos a ir a la puerta. Otakus ¿Izan parles o qué? Está mudo, ¿sabes? ¿Pero qué pasa? Dos revolvers, tío Han oído revolvers Pues yo, vale Gente, cuando suba este vídeo A lo mejor tendremos ya 500, eh, 400 subs No sé Pues muchas gracias por el apoyo que Que hacéis Muchas gracias, gente Ok, ok Espera, que no estoy curando Pero parla, tío Bueno, no tiene match, eh ¿Izan parles o qué, tío? Es vergona de decir, tío Pobre Ah, doble escopeta, va Gente, si juego este combo de escopeta y barril Buah, ya no puedo Es la hostia del combo ¿Izan, vine? ¿Para que sí? ¡Hala! ¡Joder! Sí, sí, sí Ya tengo minis Izan, tranqui Joder No puedo ser poti Ahora agarro el minis No es, gente Es mi botácula, gente Tío Una asco Un lagazo, eh Eso, digo, eso Mira, si nada ¿Qué pasa, gente? Peña, uno 31, eh Llega, nada Abre Punta Vale Uno herido Anem, anem Anem Estaba revivin, eh O sea, que cuidado Cuidado, cuidado Ya no hay uno Buenísima, tío Bro, y el lag Tiene un Red Bull, eh Que lag Bien, tío Tiene un Red Bull Aguarda Tu es minis Si pots Hay Un chorrete Anem Pazan a vin Y que asiña Uno Una Una Jajera Anem Ahora No, mis Que está No sé por qué no parla Izan, eh Pero bueno Vale, vale Aún Anem Pero Vale Ahora Ahora Si está No sé Pues la gara No sé Madre mía 35 Que poquets Mano Esperate En el punto final Que n'haurá Un típico Parece que hay una gente Íñale Unha lúdito Unha lúdito Sip Y que n'ha lúdito Así E Chau la cara de genita surte se la tienes que ganar y nativo no va a pedir si es por en un cubo ya vamos a dar un gol en por ello en un cubo mal que es un bloco a la detes y corre a la de patrón iza no sentirá yo breve ya me tiene así no 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 loco que asco pósalo a correr 4 que es loco y la mom me la donate la que la matadas a un chaval no 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 bueno no No hay gente en balonso Veste Es que no tiene Además no es muy mal Cuidado que hay nadie No se porque no se entiende Comienza a grabar y no se entiende la cara A ver si me puede ir así a 200 Que pegate el boloncho eh Ha hecho trencados A ver si no No detiene No hay nadie 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 Más turno, Izan Ahora Vale Cuidado, cuidado Izan Pa' zona, pa' zona Bueno, no tengo un boloncho Pa' que sea el tren de Dios Vamos a ir a mismas, chaval Cuidado que ya tiene una montaña, eh Espera, Izan, Izan Cuidado Bro, de ande ni disparen Que guayán Que pesad Vale, este me zona Vine así, vine así Madre mía, loco Bueno, que os ha gustado No sé por qué huye a Izan Pero bueno Nos hemos hecho 10 kills El 4 y yo 6 Bueno, no está mal Gente, si este vídeo llega a 20 likes Subo una victoria con mi team, ¿vale? Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Y hasta la próxima, gente Adiós